Liberar a los animales significa prescindirle a ellos, renunciar a ellos. No se trata de asegurar su continuidad, sino de librarnos de su esclavitud. La agresividad de la especie humana hacia ella misma, las demás especies serán recibidas a la comunidad como el mayor delito de parasitismo criminal de la historia de la vida. ¡Carníbalo! ¡El corazón fue el tuyo! ¡Yo sé a quien odiaría! ¡Otro asesino! ¡Yo sé que me caería! ¡Te imagino! ¡Tuviendo sensación! ¡Muerzo! ¡Carníbalo! ¡Quiero cuarta tuyo! ¡Yo sé quién te quería! ¡L전 a mi... ¡Len a mi... ¡Ajá por... ¡Mazateiro! ¡Len a mi... ¡Si te quería! ¡Len a mi... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡S around! No ¡S around! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Te soñé la verdad Todos muertos nos descargamos todos muertos Si no puedo decir que esto es tu vida Dejé de nuestra estrada en este momento ¡Ven a! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!